No es la primera vez que Tassar te registra temperaturas tan altas. Insoportable, vamos, horrible. Un infierno. Podías poner una yuleta aquí que se tazaba. En una situación así, no es fácil encontrar a gente en la calle. Nos cogí de aquí fuera porque está mi hermano, porque nosotros es aquí dentro. Es que los lagartos no se ven y con el calor que hace menos. Es momento de protegerse. En estos días se venden más, por ejemplo, los sueros fisiológicos para hidratarse los ojos, los labiales que también hidratan los labios. Sombra, agua y además... Te tienes que duchar varias veces y gracias a que tenemos el aire, lo ponemos, pero tenemos que estar toda la noche con el aire. La AEMED registró este lunes 45 grados durante el día y 40 durante la noche. Sí, hacía bastante calor ayer. Y hoy. Hoy también está súper apretado el día. Un calor que afecta también a la agricultura. Sí se nota que los papayos necesitan agua, como todos, ¿sabes? Y se van cayendo las hojas un poco abajo. Después de varios días de tan altas temperaturas... Ya estamos deseando que esto acabe, porque, ¿sabes? No nos da ninguna tregua y estamos muy agotados ya del calor, la verdad.